...lo que queremos hacer es estar en la calle... ...estar en las calles y plazas de Ceuta... ...darle color, darle alegría... ...que el pueblo de Ceuta disfrute con nosotros, nosotros con él... ...¿vale?... ...y lo que no queríamos, por lo menos en esta primera vez... ...es meter en un escenario... ...y que cada uno actúe... ...y haga su floritura y haga sus historias... ...bien, porque de eso solo van a disfrutar las personas... ...que estén dentro del teatro, los demás no se van a enterar de nada... ...entonces, como primer acto tenemos este... ...que es la ofrenda floral a nuestra Virgen de África... ...y le imponemos la beca nuestra... ...como madrina perpetua de la cuarentena... ...es decir, que mañana dejamos de estar nosotros... ...pero están otras personas... ...y de siempre ya se sabrá... ...que nuestra madrina siempre es la Virgen de África... ...después tendremos una madrina anual... ...que es lo que se suele hacer siempre... ...que este año le corresponde a la señora presidenta... ...doña Loli y Puya... ...el año que viene si Dios quiere pues será otra persona... ...pero eso ya son otras madrinas que son madrinas anuales... ...y a esas madrinas las invitamos siempre... ...a todos los actos a donde nosotros vayamos... ...eso no quiere decir que venga siempre... ...porque cada uno tiene sus obligaciones... ...pero cada vez que ella quiere... ...siempre podrá estar con nosotros... ...y a todas las palesturas que nos acompañen... ...muchas gracias de verdad... ...muchas gracias Maritana... ...gracias... ...muchas gracias Maritana... ...y a todas las palesturas que nos acompañen... ...y a todas las palesturas que nos acompañen... ¿Ya? ¿En serio? Agradecimiento grande, grande a la hermandad de la Virgen de África. Agradecimiento grande, grande a la hermandad de la Virgen de África. Agradecimiento grande, grande a la hermandad de la Virgen de África. Agradecimiento grande, grande a la hermandad de la Virgen de África. Agradecimiento grande, grande a la hermandad de la Virgen de África. Agradecimiento grande, grande a la hermandad de la Virgen de África. Agradecimiento grande, grande a la hermandad de la Virgen de África. Agradecimiento grande, grande a la hermandad de la Virgen de África.